Italia atraviesa la historia, el presente y el futuro de la Argentina con sus múltiples conexiones bilaterales. Viví el espacio de Italia en la mañana del sábado. El momento italianísimo. Y ahora sí, vamos a retomar con Eliana Bormida, arquitecta, agresada de la Universidad de Mendoza, donde actualmente es profesora. ¿Eliana, me escucha ahora? Ahora te escucho, Marcelo. Ah, perfecto. Bueno, ahora también nosotros. Bueno, una incidencia de las ideas arquitectónicas italianas, decíamos, en los principales edificios públicos de Argentina. Sí, en realidad me gustaría que nos centráramos más en el tema de Mendoza, pero te doy un panorama general de la Argentina. En realidad la presencia italiana en nuestro país empezó en la época colonial, que aunque había un monopolio de ideas españolas y de gente que pudiera venir de otros países, las órdenes religiosas permitieron esa llegada de italianos y hay presencia desde el siglo XVIII, muy importante, de jesuitas, en las misiones jesuíticas, en Córdoba, en Buenos Aires y, por supuesto, también en Mendoza. Pero aparte de haber una presencia directa de arquitectos, había también operarios y artesanos. Y otra cosa muy importante es que había una presencia indirecta a través de publicaciones, de tratados que se habían hecho en el Renacimiento y que enseñaban los principios del buen proyectar y del buen construir a la manera de la Roma Antigua, ¿no? Claro. Eran libros muy explicativos, muy prácticos y que sirvieron para ir desarrollando obras jesuíticas en todo el país. Por ejemplo, en Mendoza, el edificio más antiguo que existe, que en realidad son unas ruinas, que son la antigua iglesia y el convento de los jesuitas, que estaba situado frente a la Plaza Mayor, después del terremoto que destruyó toda Mendoza en 1861, quedó como el único patrimonio en pie. Así que es muy importante. Y la segunda época bien importante en todo el país para la presencia italiana en la arquitectura fue la Revolución Industrial, que se dio a fines del siglo XIX y principios del siglo XX y que trajo unos cambios enormes porque nuestro país es que ya era independiente, estaba en plena organización nacional, se estaba abriendo al mundo con ideales de progreso, de liberalismo y que están representados sobre todo por los ferrocarriles, los puertos, las fábricas. Era una época en que importó muchísimo la educación pública, había mucha movilidad social, las ciudades estaban creciendo. Esa fue la época de la gran inmigración italiana. Y entre estos inmigrantes llegaron muchísimos arquitectos, operarios. Y en Mendoza coincidió justamente con la época de la reconstrucción después del terremoto, donde la presencia italiana fue sobresaliente. Pero en esa época no solamente llegaron algunos arquitectos, que fueron pocos, llegaron los ingenieros, quienes venían a proyectar las nuevas obras de hidráulica, de irrigación, las obras ferroviarias, y que proyectaban con los nuevos materiales y con las nuevas tecnologías de hierro, de cemento armado, de vidrio. Y proyectaron los edificios más importantes, porque estaba todo destruido. Templos, teatros, estaciones de tren, cárceles, viviendas y bodegas para elaborar el vino, de las cuales nos quedan algunas importantes. ¿Y qué influencia tiene la Escuela de Arquitectura Italiana en la Argentina ahora, en la Argentina moderna? En el siglo XX, justamente después de la segunda posguerra, hubo una llegada importantísima otra vez. Mucha gente de la posguerra llegó a la Argentina. Me voy a radicar en este momento, voy a hablar específicamente de Mendoza, porque aquí se dio un fenómeno sumamente interesante. También se dio en las universidades de Tucumán, que era pionera, por supuesto, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de San Juan, en Córdoba. Pero en Mendoza se creó la Escuela de Arquitectura, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mendoza, donde se destacó el decano que por 10 años estuvo dirigiendo esta institución, que fue Enrico Tedeschi. Él era doctor en arquitectura por la Universidad de Roma y había trabajado en las universidades que antes mencioné, Tucumán, Córdoba y San Juan. Y cuando fue contratado en Mendoza provocó un cambio enorme, porque en ese momento Mendoza estaba bajo, digamos, las ideas del historicismo y del pintoresquismo, estilos históricos, y él trajo el movimiento moderno a Mendoza. Fue un hombre que instaló una nueva manera de pensar, que fue verdaderamente de vanguardia y provocó una ruptura grande. Fue resistido al principio, muy resistido, porque él traía cosas nuevas, como por ejemplo preocupaciones importantes sobre urbanismo. Empezaba a pensar la arquitectura, pero también la relación de la arquitectura con la historia del lugar, con el medio ambiente. Él creó un instituto de arquitectura bioclimática y de energía solar, fundó en el Instituto Argentino de Zonas Áridas, en fin. La Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mendoza, que tiene una forma muy innovadora en sus fachadas, porque tiene como unos rombos de hormigón armado, fueron obra de él y del ingeniero Franchosi. Eliana, te quería preguntar, y con respecto a, digamos, a nivel nacional, o a la Ciudad de Buenos Aires, todos estos lugares tan emblemáticos, por ejemplo, Teatro Colón, Casa de Gobierno, Congreso Nacional, colegios, también han tenido una influencia importante. Y sí, hay que pensar que justamente todos estos arquitectos que vos nombraste, Raci, Tamburini, Meano, Morra, eran hombres que trabajaban justamente sobre la gran arquitectura académica. En ese tiempo había una difusión de estilos históricos que se enseñaban en las grandes academias de arquitectura, que eran edificios palaciegos. De eso, hasta las escuelas públicas, en la época de la organización nacional, cuando, digamos, se pensaba que el pueblo era soberano y al cual había que darle la mejor de las educaciones, las escuelas se transformaron en verdaderos palacios. Y esta gente estaba formada en esos grandes criterios. Pero al mismo tiempo, sí. No, no, eso se ve en muchos colegios así importantes y tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro, claro, exacto. También se ve en la Ciudad de Mendoza, hubo escuelas muy importantes, porque eso fue una política nacional, en realidad. Variaba un poco de acuerdo a las regiones, pero había un criterio de modernización, de progreso, muy, muy importante. Y hablando de Mendoza, ¿no? Y hablando de algo tan típico como son las bodegas, acá Sergio Rubín está interesado en ese tema, sobre todo. También hay una cuestión de arquitectura del paisaje que ha identificado la arquitectura italiana en las bodegas, ¿no? Sí, realmente las bodegas fueron obra de las bodegas... Las bodegas se empezaron a hacer acá en el siglo XVII, más o menos, XVIII, pero eran arquitecturas de adobe que no tenían realmente importancia arquitectónica, estaban dentro de las mismas casas. Pero en la época de la inmigración llegaron ingenieros italianos que revolucionaron. Hay bodegas como, por ejemplo, la bodega que hoy tiene Trapiche, que fue antiguamente de Cabañaro y de Grafiña, fue obra de ingenieros italianos. Eran obras maravillosas, con ladrillo, con hierro. Y en la primera década del siglo XXI empezaron a aparecer algunas bodegas. Nuestro estudio tuvo mucho trabajo en esa introducción de una nueva arquitectura del paisaje porque fue en el momento en que los vinos argentinos, a través del liderazgo de Mendoza, se introdujeron en los mercados internacionales. Y para tener triunfo, para, digamos, tener visibilidad, era importante que los vinos fueran de excelente calidad, muy competitiva con los otros grandes vinos del mundo, pero también había que crear una imagen y experiencias para que esos vinos tuvieran algunas referencias de otro tipo. Y por eso empezamos a hacer proyectos de arquitectura del paisaje, donde la cordillera de los Andes, el desierto, regado, etcétera, etcétera, tenían muchísima importancia en la nueva arquitectura. Y eso tuvo mucho éxito. Eliana, te escuchaba recién Natalia López, te saluda, y pensaba un poco en esta arquitectura del paisaje, para entenderlo mejor, que es el paisaje como mucho más metido en las construcciones, digo, que sea como uno, ¿no?, que no rompa. Sí, mira, aquí hay una cosa importante de nuevo con la presencia de Tedeschi en la Facultad de Arquitectura cuando nosotros nos formamos, porque nosotros introdujimos en Mendoza este concepto de arquitectura del paisaje para las bodegas. Tedeschi hablaba de una corriente que había tenido un origen realmente en Italia, tenía reyes italianas, que era la corriente del organicismo, y que enseñaba que la arquitectura moderna tenía que tener una fuerte impronta del medio ambiente del lugar y de los materiales y de la tradición. Aunque se hicieran obras muy innovadoras, siempre tenía que haber una tradición y un arraigo al lugar. Entonces, la idea es proyectar una arquitectura que no es un objeto aislado, que puede estar en cualquier lugar, sino una arquitectura que se piensa desde las condiciones particulares de cada lugar. Claro, claro. Por ejemplo, todas las bodegas de Mendoza que se han empezado a hacer dentro de esta corriente, tienen que tener como referencia visual la cordillera de los Andes, porque es lo que marca la identidad del lugar. Eliana, te agradecemos realmente, nos diste una clase. Gracias. Tenemos ganas de ir a Mendoza. Sí, sí. Tomar vino. Rubín quiere tomar vino, reduce todo el vino, pero bueno. Hay que venir, hay que venir. Eliana Bormida, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. El arquitecto, bueno, un montón de títulos, premio Conex en Radio Mitre. El momento italianísimo. Lo vivís en Mitre. Lo escuchás en Sábado Tempranísimo.